Amari, cuéntanos qué fue lo que pasó contigo. Adiós. El nivel de San Pedro, don Manuel, hijo de Manuel. Don Ale, que él no quiere que cruzan por la calle ahora. No quiere que ellos cruzan por la calle, ni nada. Y a todos los que cruzan por ahí le dan golpe y pecho. Atrascados están ellos dándole golpe a todos los infelices. A cuánta gente hay que ellos eviten allá ahora. ¿A dónde fue eso? En el nivel de San Pedro, ahí. ¿Cuál es el nombre de él? Ale Mejía, se llama Ale, Manuel Mejía, se llama él. ¿Y qué te quitaron? Siete mil pesos me quitaron. ¿Siete mil pesos? Me dio ese golpe, tenía una pistola también. ¿Nada el momento en que te atracaron? ¿Qué fue lo que pasó ahí? Que yo iba caminando para allá arriba y me engañonaron. Me dio un golpe aquí, me di ahí. Maquinazo. ¿Qué te dijeron ellos en el momento de ir atracando? ¿Qué te decían? Me decían que está atracado. Un atraco, me dicen en el momento. ¿Primera vez que te pasa eso en este entorno ahí? ¿Eh? ¿Primera vez que te pasa eso con estas personas? ¿Primera vez que me pasa eso? ¿Por qué tú crees que ellos te hacen eso? Ellos no, que están atracando a algún hombre en un agua y pie también allí. ¿Ellos supieron que tú caigabas esa cantidad de dinero? Yo tenía como si... Sí, que yo estaba acá y después llevo con un dinero. Ah, porque quiere decir que te ubicaron seguro con un conchero. ¿Tú andabas con un conchero? Yo andaba a pie, yo iba a pie. ¿Y cómo se enteraron ellos de que tú tenías dinero? Ellos no, está para mí no me mandó dinero allí. ¿Y se enteraron ellos? Sí. ¿Y cuántos son ellos? Ellos son dos. ¿Cuál es el nombre su hermano? En este momento ellos están en la zona, se salieron huyendo. Ellos están ahí, Ana, ellos. Ahora mismo me tiró por ahí en un abril, no están ahí. ¿Qué es los nombres de ellos? ¿Cómo se llaman? El papá de ellos se llama Manuel. Y ellos se llaman... Ale Manuel Mejina. ¿Dónde localizarlos? Ni lo hace tan perro allí. ¿Cualquier cosa que te pase, tú lo haces responsable a ellos? A ellos, claro. Me dice que te dieron un golpe. ¿En qué parte del cuerpo te dieron un golpe? Me dio un golpe de pistola a ellos. ¿Y por qué te dieron ahí en la misma casa? A ellos me dio una bajita. ¿Ya tú fuiste al médico? Yo fui al médico ayer. ¿Te enseñé el papel? Me fui al médico ayer. ¿Qué tú pidiste a las autoridades? A ver si las titulares que se lo ganan. ¿Qué te devuelven tu dinero? Sí, a ver, me devuelven mi dinero. Me dio un golpe de pistola. ¿Si te devuelven tu dinero, qué te va a guiar? Nada, fue eso que lo dejo, porque yo no tengo cuatro. No tengo cuatro. Ok. Gracias.